¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Online Cosméticos. Yo soy Naya y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros cómo utilizar estas rueditas de correctores y cómo igualar el tono de la piel. Así que si os interesa, quedaros a ver. Bueno, como ya os he dicho, la función de los correctores de colores son corregir el tono de la piel, rojeces, manchas amarillas, ojeras muy marcadas. Para saber en qué, digamos, imperfección tenemos que aplicar cada color, tenemos que guiarnos por el círculo cromático, los colores primarios, como ya sabéis, son el azul, el amarillo y el rojo. Cada uno de estos tres tonos tiene su color complementario, que lo que hace es neutralizarlo. El azul complementa con el naranja, el rojo con el verde y el amarillo con el violeta. Sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los tonos que queremos neutralizar en la piel. Lo primero y más común son las ojeras. Cuando son muy marcadas suelen tener un tono azulado o tirando un poco a morado. En este caso, el color que tendríamos que utilizar en esa zona para neutralizar el tono sería el amarillo. En caso de que la ojera sea más bien azulada, lo más conveniente es aplicar un corrector naranja. También podrían utilizar el corrector amarillo aquellas personas a las que se le noten mucho las venitas en el rostro. Otra cosa muy común también son las zonas rojas en el rostro. En este caso vamos a contrarrestarlo con un corrector verde. Podemos utilizarlo para las rojeces en todo el rostro o para cosas puntuales, como por ejemplo las rojeces en las aletitas de la nariz o pequeños granos. Y después está el corrector violeta, que en este caso este lo utilizaríamos para contrarrestar las manchas amarillas del rostro. Todos estos correctores los aplicamos debajo de la base para, como os decía, neutralizar el tono y una vez apliquemos la base de maquillaje la piel se vea uniforme. Por otra parte tenemos los correctores más comunes, los que más se conocen o más se utilizan, que son los tonos piel, los tonos beige. Estos en este caso se utilizan para personas que ya tengan el rostro bastante neutro o ya lo tengan bastante igualado y simplemente quieran aportar una pequeña corrección en el rostro. Y como siempre voy a enseñaros diferentes opciones en cuanto a producto, lo primero que os enseño es la rueda de correctores Mist Perfect de la gama básica de Belle. Esta rueda tiene 5 correctores, como veis el verde, os recuerdo que es para neutralizar rojeces, tenemos el amarillo que es para neutralizar zonas moradas o violáceas. Después tenemos dos tonos de corrector más común, como son ya os he dicho los beige, tono piel, en este caso tenemos uno más clarito y uno más oscuro para diferentes tonalidades de piel. Y por último tenemos un tono más rosado, en este caso el rosa se utiliza para pieles más aceitunadas, más grisáceas, incluso en tema de caracterización se utiliza para neutralizar la zona de la barba en hombres. Os comento que si tenéis la piel un poquito más sensible, también tenéis una rueda de correctores en la gama hipoalergénica de Belle, en este caso tenéis 4 tonos. Tenéis el tono verde, el tono rosita y dos tonos beige o tonos piel, uno más clarito y otro más oscuro. Estos dos productos son en crema, por lo tanto la cobertura es bastante alta. Estos estarían indicados para personas con la diferencia de tono más evidente. En caso de que la diferencia de tono de vuestra piel no sea tan evidente y queréis unos correctores más ligeritos, tenéis la opción de los correctores iluminadores. En primer lugar están los de la gama Secretail, como veis están disponibles en 4 tonos, tenemos 2 tono piel y otros 2 para correctores de color. Primero está el tono 01, que es un tono beige clarito, un tono piel. Después está el 02 Nude, que en este caso es lo mismo, pero un poquito más oscuro. Después está el tono 03, que es el Lumi Rose, en este caso un corrector rosa. Y por último el tono 04 Pastel Green, que es un color verde. Por otro lado tenemos los de la gama Igualergénica, como os decía, más indicado hacia personas con la piel un poquito más sensible. En esta gama también nos encontramos 4 tonos, de los cuales 2 son tono piel y los otros 2 son de corrector de color. El 01, que es un tono piel bastante clarito y bastante neutro. El tono 02, que también es un beige, pero en este caso tiene un subtono más amarillento. El tono 03, que es un corrector verde. Y por último el tono 04, que es un corrector violeta. Como os decía, las ruedas de colores están indicadas para personas con las imperfecciones, o digamos, las diferencias de color más visibles. Los de la gama Igualergénica están indicados para personas con la piel más sensible, pero independientemente de esto podéis utilizar el producto que más os guste. Voy a pasar a enseñaros cómo he utilizado yo estos productos. En este caso he utilizado el corrector verde para mis rojeces en las aletitas de la nariz y algún granito que me ha salido. El tono amarillo para la zona de las ojeras, yo no las tengo muy marcadas, pero sí que tiran ligeramente hacia el morado. Y por último el corrector violeta para las manchas amarillas que tengo alrededor de la boca. Y por último el corrector verde. 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 Y hasta aquí el vídeo, espero que os guste y que os pueda servir de ayuda. Aún así como siempre si tenéis cualquier duda lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios. En la cajita de información como siempre vais a tener todos los links a los productos que os acabo de mostrar y también las redes sociales de Online Cosméticos. No olvidéis suscribiros para no perderos ni un solo vídeo y estar atentas de todas las novedades. Muchísimas gracias por estar una vez más ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.